Hola, ¿cómo están todes? Me llamo Carla Hilen, soy una travesti sobreviviente, tengo 37 años. Quiero contarles que el primero de junio ingresé a trabajar en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Hola, estoy muy feliz porque esto fue gracias a la lucha de la comunidad travesti, gracias a la voluntad política del Gobierno Nacional que nos abraza y nos reconoce como sujetas políticas de derecho. Bueno, también quería comentarles sobre la situación actual, general en la que viven las juventudes travestis y trans. La mayoría de las juventudes viven con sus familias en un contexto muy difícil, en el cual la violencia y la discriminación son constantes, a tal punto que se ven obligades a abandonar sus hogares, como también muchas son expulsadas por su identidad autopercibida. Una encuesta publicada en la Revolución de las Mariposas demuestra claramente que la prostitución es nuestro único destino asignado. Del 94% de las juventudes que ingresaron al sistema de prostitución, el 80% ingresó con una edad de 11 a 18 años, mientras que el otro 20% ingresó a partir de los 18 años a la prostitución. El cupo laboral es una medida de inclusión y reparación que busca reparar las consecuencias que aún nos criminalizan a través de los códigos contravencionales y el código penal. Necesitamos que más compañeras accedan a esta ley de cupo para cambiar nuestra realidad. La comunidad travesti trans pide con urgencia la adhesión en la provincia de Mendoza para regular nuestros derechos y poder tener una vida digna. También no puedo dejar de nombrar a las compañeras travestis adultas mayores que sufrieron durante mayor parte de su vida la negación de identidad, la violación de sus derechos humanos. Exigimos a todas las compañeras del colectivo una reparación histórica para ellas. Contarles que la reparación histórica nos permite revertir las condiciones inhumanas que sufrieron las compañeras del colectivo, que es el otorgamiento de una pensión que subsane todo ese sufrimiento por la identidad de género. Bueno, y decirles que no podemos permitirnos como sociedad condenar a las nuevas generaciones. Necesitamos empatía para no repetir la historia. ¡Gracias!